¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, me llamo Cecilia. Hace mucho tiempo que tenía ganas de hacer esto, pero nunca lo hacía porque, no sé, como que no me sentía preparada, preparada para que, no sé, y nunca, nunca, nunca me animaba a publicar el vídeo. Pero bueno, ya está, ya estoy acá. Digamos que el 2018 empecé a grabarme como lo que hacía en el día, pero no lo subía porque me daba vergüenza. ¡Hola! ¿Cómo están, amigos? Bueno, hoy van a estar todo un día conmigo para ver cómo hago las cosas yo, tipo, todo lo que hago en un día común, por ejemplo, hoy llegué, almorcé, bla y bla y bla, así que van a estar conmigo en un día así. A ver, lo que voy a hacer es, eh, estudiar. También capaz no lo subía porque tampoco sabía bien por dónde empezar. ¡Hola! Soy Cecilia y bienvenidos... ¡Hola! Soy Cecilia y bienvenidos a mi nuevo canal. También acabas porque no tenía ningún seguidor, pero solo daba todo. Así que los saludo, los despido, ojalá que les haya gustado un montón este blog y por favor siguen a muchos otros blogs y si quieren blogs diarios, comenten. También llegué a pensar que tampoco pasaba nada interesante en mi vida, entonces tampoco lo subía. Entonces también decía, ¿qué voy a mostrar? Me acabo de inscribir, no fue tan difícil como pensaba. Aparecía ciudad... ¡Ud! Así que, en fin. ¡Hola! Soy Cecilia y este es mi primer video. El primero de muchos. ¡Bye!